Por amigo del hombre. Un perro te hace mucha compañía y no te abandona, es fiel. Yo no podría hacer eso. Sin embargo, el abandono de mascotas continúa siendo algo habitual. Yo siempre he tenido animales desde que era bien pequeña y no me cabe la cabeza. Es como alguien más de tu familia. Soy amante de los animales y cuando veo un animal abandonado me da mucha pena. Yo no me voy tranquilo si mi perro no está... ...si yo no sé que mi perro está en buenas manos y está en las mejores condiciones. Yo por eso te digo que no entiendo cómo la gente puede dejar a un perro e irse así sin más. Con la llegada del verano en las protectoras aumenta el número de avisos de mascotas abandonadas. Solo en la Asociación Arca de 9 de Albacete en este momento atienden a 240 perros y 260 gatos. No es tal la cantidad de animales que se abandonan sino la cantidad de animales que nosotros podemos recoger. Quiero decir que no todos los animales que en este momento están vagando en la calle... ...que están en una situación que necesitan ayuda están todos con nosotros. Durante todo el año recogen una media de más de 70 animales al mes. Por ello intentan concienciar a las personas que adoptan a una mascota de la responsabilidad que se debe asumir. Cuando alguien adquiere un animal tiene que ser responsable de que es un ser vivo... ...y como consecuencia tienes que mantenerlo mientras él viva. Nuestras circunstancias cambian a lo largo de nuestra vida siempre... ...y a lo largo de 15, 18 años que puede vivir un animal contigo van a cambiar. Puede ser que en una temporada tengas trabajo, en otra no, en una temporada tengas familia, en otra no... ...o pareja o no... ...y esas muchas veces son circunstancias por las que la gente abandona a los perros. Aunque también hay muchas personas que deciden dar un hogar a ese animal que encuentran abandonado. Tienen dos animales, dos perros que estaban abandonados y los, bueno, pues los integramos en una familia más. Son un miembro más de la familia. El que no quiera esa responsabilidad, que no la acoja. Para asegurarse de que las personas que adoptan tienen claro su compromiso... ...en Arca de Noé han cambiado su proceso de adopción. Realizan una entrevista previa al futuro dueño y visitan su domicilio. Quieren así evitar que un perro adoptado sea de nuevo abandonado.